Mi nombre es Juliana Véper Escobar y voy a hablar sobre el diálogo y reconciliación. En el Perú, en el día a día, nosotros como ciudadanos vivimos conflictos y problemas sociales y al día de hoy todavía nosotros no hemos podido entender la importancia que tiene la capacidad de poder disculpar, perdonar y reconciliarnos. Siempre echamos la culpa a terceros y a nuestros gobernadores de que nosotros nos encontramos así como sociedad por culpa de ellos, pero nosotros no encontramos la responsabilidad que nosotros tenemos dentro de esa situación. ¿Cuántas veces no hemos tenido problemas familiares dentro del vecindario, en el ambiente laboral y en vez de poder actuar frente a ello, preferimos seguir viviendo en este ambiente de hostilidad, en este ambiente de tensión? ¿Cuántas veces hemos visto a padres cuando se separan y en vez de poner como prioridad a sus hijos ponen prioridad a sus problemas? Cuando las personas afectadas en primer lugar son los niños. Siempre echamos la culpa que es nuestra criollada, que es así, que es nuestra cultura, pero ¿hasta cuándo vamos a poder decir que sí, así era nuestra cultura, así era nuestra sociedad? Pero nosotros empezamos a cambiarla. Recuerda, peruano, que el cambio está en ti, en mí, está en nuestras familias, está en nuestro alrededor. Dejemos de echar la culpa y de empezar a decir que nosotros podemos cambiar esa situación.